Y cuando era niña, la llamaban Tessa, solo fue Teresa después que robó. Y Tessa, la niña, se quedó sin llanto por haber amado, amala ya el amor. Tessa, mi pequeña Tessa, no tiene en fresa tus labios caduzados ni amar ese amor. Tessa, mi pequeña Tessa, que rara tristeza de muelle en el alba me dice tu adiós. Otra vez el cielo se llenó de otoño y otra vez Teresa se vistió de adiós. Por haber amado, se quedó sin llanto, mi pequeña Tessa, que no tuvo amor. Tessa, mi pequeña Tessa, ya no tiene en fresa tus labios caduzados ni amar ese amor. Tessa, mi pequeña Tessa, que rara tristeza de muelle en el alba me dice tu adiós. Tessa, mi pequeña Tessa, que rara tristeza de muelle en el alba me dice tu adiós. Gracias por ver el video.